Como parte de la agenda de actividades realizadas por varias instituciones, por ser abril el mes de la lucha contra el abuso infantil. Acompañados de pancartas y carteles, en la mañana de este miércoles se llevó a cabo un bandereo en esta ciudad con miras a orientar para disminuir el abuso. Estamos en la conmemoración del mes de la prevención del abuso infantil, el abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, abuso por negligencia. Así que hacemos un llamado a todos los padres, las madres, los educadores, en sentido general, para proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Y crear en una crianza positiva, educar por una crianza positiva, porque podemos hacerlo mejor. En este mismo orden, dentro de la parada cívica, destacaron la importancia de cuidar a los infantes en un ambiente sano, incentivando a ello por medios a diferentes campañas. Como institución, como INAIPI, también trabajamos por lo que es la prevención y luchar por que nuestra sociedad tenga niños y niñas sanos y sanas, pero no solo sanos físicamente, sino también emocionalmente. Trabajamos para proteger los derechos de la niñez. Por eso, en este mes de abril, mes dedicado a la prevención del maltrato y el abuso infantil, pues, lógicamente, hemos realizado y continuamos realizando una serie de actividades para apoyar la prevención del abuso y el maltrato infantil. Además, hicieron un llamado a las autoridades a dar seguimiento a aquellas personas que instan a menores de edad a tomar alcohol, los graban y suben el video a las redes sociales. Queremos hacer un llamado, especialmente a las autoridades, a CONAN y al Tribunal de Menores, a la Procuraduría, de que investiguen a las personas adultas que están cogiendo a los niños como objeto para promover violencia en Facebook. En Facebook se están presentando muchos videos donde padres y madres le están dando alcohol a niños de desmeses, como también presentando a niñas que están vociferando palabras obscenas y haciendo actos de violencia. Todo esto es guiado por un adulto o por una adulta. Entonces, nosotras, como Ministerio de la Mujer, hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen a estas personas. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.